Vamos a ver, ¿te puedes sentar un momento? Sí. Entonces, rompelo. ¿Rompo la yema? Sí. Por favor, ¿podemos ver esto? ¿Podemos verlo, señores? ¿Sí? Mateo, voy, ¿eh? La rompo, ¿no? No puedo, no tengo mardad. Y tú, hay quien no mata una mosca y yo no rompo un huevo. Vale. Es una sensación un poco desagradable. Ya, ya, ya. Ya está, ¿no? Ya sé que te ve a mucha gente. Muchas gracias, Pepe. Fatiga, ¿eh? ¿Estás bueno para la agueta o no? Para todo. Mira, yo solamente te digo. No, ¿cómo me acojones, Pepe? No, 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 no. No, no, yo nada más te digo. Pepe, no me digas. No, 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 tú coge el vaso. Tú mira por aquí. Yo no más. Por ahí. Dale movimiento. Dale un poco así. No mire con la vista fija. Ahora yo digo que hay una cara y ustedes se creen que yo soy carajo. Pero es que ahí hay una cara. ¿Hay cara? Claro, yo también soy que me convence muy fácil. No, no, no. Y si quiere alguien del público puede verlo, ¿eh? Puede ser una cara, pero te lo juro es como un telesñeco, no es una cara cara. Bueno. Son rasgos. No, no, pero se ve una nariz, se ven dos ojos. Se ve lo que es un huevo roto. Y además, no, no, aparte de ser una persona gruesa. Sí, es gordo. Es hombre. ¿Con barba? Y el vico se ríe, hijo de puta. Y el vico se ríe. No, 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 no. Si tú lo estás viendo, vale. Mira, perdona, ¿eh? Juan José Román, nuestro director de contenido aquí de Ganarzu. Juan José, te lo juro que tiene toda tu cara. Te lo juro, Juan José, por mi madre, te lo juro. Que no será. Que no será. Te lo juro. Mira, no sé si lo podemos ver. Lo suyo es que tenemos autónoma por aquí, ¿sí, verdad? No sé si lo pueden ver, pero de verdad. Se ve una cara con una perilla. Y claro, aquí en el equipo solamente Juan José tiene perilla. Pepe, pero esto no tiene por qué. Juan José no creo yo que quiera nada malo para mí. No, esto... Vico tampoco. El uno tiene perilla, eres tú también. Y eso es lo de Betis, que todo sale. No, esto es una persona... Cuando te hace una limpieza... Mira, a mí me han venido gente que me dice... Me han hecho cosas. No te han hecho absolutamente nada. He hecho una limpieza y no sale. Cuando sale una cara... No es decir que te hayan hecho algo, sino es una influencia negativa. No, pero no es decir que te va cortando los caminos en sí. Pero es una persona ya un poco mayor. Es la cabeza anchota, que no es él ni muchísimo menos. Pero ahí sí sale. Bueno, pues nada. Señores, busquen una persona con la cara... Además, es cierto, ¿lo has visto o no? Bueno, se ven unos... Puede parecer... Pero por eso estoy diciendo. Alguien del público, si quiere verlo, alguien puede verlo. Ahora buscaremos. No lo muevas eso, eso vamos a ver. ¿Verdad cómo? De verdad, parece un señor con una perilla. Yo, sinceramente, Pepe, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, que yo respeto el que cree y el que no cree. O sea, que yo lo respeto. Además, la prueba está que yo no digo, yo veo. Toma, el vaso. A ver tú qué ve. Me parece unos... Pero claro, una nariz, una boquita, no se ve. Totalmente, te acuestas tú boca arriba. Sí, exactamente. Pero si tú dejas el vaso, vamos a poner que repose un poco. Cuando quiera, levántalo y verá a ver qué ve. Vamos a seguir haciendo cositas porque aquí tenemos dos muñecos que la gente dirá, ¿para qué son estos dos muñecos? Pues, señores, no solamente lesiones a Cristiano Ronaldo, es lo que ingiere Pepe el Brujo. También Pepe el Brujo tiene una cara, por supuesto, amable, amabilísima, que nos la ha mostrado aquí hoy. Ah, oye, antes que... Eso te iba a decir. Digo, me has dicho que vamos a darle recuerdo a... Yo vivo en Rincón de la Victoria. Buen sitio, maravilloso sitio. Entonces, a unos chavales, yo les dije que iba a venir a verte, ellos son solaores, de esto que ponen bardosa por las calles y todo eso, y me dicen, hombre, pues cuando vea a Manu, dale recuerdo nuestro y todo eso. Digo, cuando yo vaya, en nombre de ustedes lo hago. Señores, muchísimas gracias a todos los solaores del mundo porque si ellos no pusieran suelo, no se podría ir de un vaso a otro. Sí, pero en especial estos tres de Rincón de la Victoria. En especial. Nosotros, vamos también, este tipo de juegos, Pepe, que no son ningún juego, pero este tipo de, ¿cómo se llama? No son juegos de magia, son trabajos, ¿no? Son trabajos. Son trabajos. También puede ser positivo. Aquí tenemos dos, yo perdóname la nomenclatura, muñecos de vudú, no, no son muñecos como... Tú puedes usar con esto, vamos a poner un muñeco, o sea, muñeco de vudú, vamos a poner como con este. Déjame que no adivinen todavía a nuestros espectadores. Pínchale esa cara a ese por ahí sin que lo vean nuestros espectadores. Pepe, perdóname, te acerco aquí lo que es el alfilerero este.